Un tráiler volcó sobre carretera Colotlán en el kilómetro 19 en el municipio de Zapopan, cerca del poblado de Huastla, donde a decir del chofer el accidente ocurrió debido a que un vehículo que circulaba en sentido contrario invadió su carril y al intentar esquivarlo para no impactarlo de frente se desbarracó, cayendo algunos metros hacia abajo. Por fortuna el conductor del tráiler resultó ileso. Bomberos del municipio de Zapopan acudieron hasta el lugar para ayudar a retirar el diésel al tráiler. Únicamente fue la volcadura, el camión quedó aproximadamente 15 metros bajo lo que es la carretera, fuera de la carretera y la única novedad que se tiene es el derrame del combustible, está derramando diésel de lo que es la tapa de los dos contenedores, son aproximadamente mil litros de diésel, es únicamente lo que está derramando. La maniobra que se está haciendo nada más es la contención, la retención del diésel en bidones, esto ya hasta que lleguen las grúas para que hagan la maniobra, pero sí se va a tener que seguir haciendo la captación del diésel para evitar la contaminación ahí de la zona. Agentes de la Guardia Nacional resguardaron la zona para evitar algún percance en lo que lograban retirar a este tráiler que se desbarrancó unos cuantos metros, reportó Javier Sandoval. Todos los días de lunes a viernes te espero en tu noticiero a las 2.30 de la tarde, la noticia más importante, la que se está llevando a cabo en ese momento y sobre todo el corte de la mitad de la jornada. Policiacas, sociales, políticas, económicas, información nacional y deportiva, pero lo más importante, la pregunta del día en donde usted y yo interactuamos. En tu noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG.